Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal y les voy a mostrar todo Acá están mis cartas, perdónenme si ya empecé este juego Estaba en arena 7, bajé como 3 veces Después, acá están las cartas, obviamente hay cartas acá para vender Yo soy arena 6, por si ya lo vieron Acá es mi clan, por los que se quieran unir, acá está el código Y yo era líder, pero el más chiquitito de todos, los que tienen 138 copas Es el líder, en serio, es muy raro, pero mi papá estaba en arena 8 Estaba en arena 8, pero bajó Y ahora vamos a enfocarnos en luchar y les voy a mostrar Primero vamos a ver lo que nos cofre y vamos Vamos a esperar que se recargue el elixir y vamos después a atacar Ahí vamos Se acerca el gigante y le ponemos los esqueletitos por si no nos pone nada ahí Su torre está recontra muerta Su gigante también Ahora matamos a su peca Mini peca mejor dicho Y ponemos la choza de duendes Para que defiende un poquito Para que no toque la torre Ah, la toco un poquito Bueno Al parecer ganamos ahora ¿Quién le tiró un poeta a una choza? Sí, le dio una bola de poe Bueno, yo lo hice alguna vez, pero Yo le tiré con tres, más o menos Su torre está bajando Su torre está bajando Estamos haciendo un hueco Un hueco Matamos a su gigante Para que no se acerque Tenemos el nuevo dragón Vamos a dejar que destruyan un poco la torre del rey Lo estamos demoliendo Re contra lo estamos rompiendo La torre del rey está recontra muerta Que no se acerque a los esqueletitos Que se los mate Y ahí va ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está, su torre está muerta Ya está Es que somos unos cracks Ah, queda un esqueletito ahí vivo Te refleja el esqueletito Es el sobreviviente El pro sobreviviente Bueno, vamos a hacer una última lucha Y después les voy a explicar una cosa De qué va a ser este canal Y bueno Les va a encantar Mientras se les explico ahora Bueno Vamos a esperar que se nos recargue un poquito la elipsis Y les digo A ver Este canal se va a tratar de jugar a los juegos En la play Y en la tablet Por los que Por si no saben Esta es una tablet Por eso les digo No Porque yo no tengo un celu Bueno Entonces Vamos a jugar juegos en la play Cuatro Y en la Y en la tablet ¿No? Vamos a jugar a Clash Royale Seguramente a Roblox Y bueno Va a ser lo mejor que yo pueda Porque Porque yo no tengo una buena tablet Que puede instalar un millón de juegos Y en la play Digamos que vamos a jugar a Minecraft Al Plans vs. Somis Garden Warfare Dos Uno Un montón de juegos Que les van a encantar Seguramente nos van a quedar horas mirándolo O algo así como No sé Willy y Jeta Pero Les va a encantar seguramente Yo no estoy Confirmado No está confirmado Digamos que ¿Qué le pega al rey? No, no A ver qué Ya valió No tiene esqueletitos A ver si No, no cambia Le podrías haber sacado más vida La torre Una otra torre Solo quería sacar los esqueletitos Genial Perdí Seguramente pierdo Vale, vamos, vamos, vamos Este es millonario Delixir Y matamos al No No maten Y es que soy muy malo Yo Habíamos ganado Y ahora no No, no te puedo desaporar Es que es re caracol Bueno chicos Les voy diciendo Hasta acá Ese video Y para que sepan Algunos videos Pueden ser que miren Mi tablet Por adentro Por ejemplo Ahora Bueno, es que tengo la de la play 4 Y mis juegos Y bueno Chau chicos Chau De verdad Y los que se suscriban Muchas gracias Y De verdad Chau 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 Chau